El presidente cubano inició su recorrido por el Complejo Científico Ortopédico Fran País, donde le informaron acerca de los diferentes objetos de obra que se rehabilitan en el centro para mejorar la atención al paciente. Le dijeron que la institución cuenta con una capacidad de 512 camas, 18 salones de operaciones y un total de 16 salas de hospitalización y se continúa trabajando en el mantenimiento de varios servicios. El presidente cubano convocó a formar más doctores en esta especialidad y que el centro se convierta en referente científico para toda Cuba. Yo creo que nosotros tenemos que tener la ortopedia al nivel internacional más alto que podamos tener y este centro tiene que ser el baluarte de esos en el país. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando en la masa crítica de científicos. O sea, aquí los científicos están, aquí lo que hay es que terminar de organizar investigaciones, publicar, organizar, presentar y defender doctorados. Por lo menos tener un lugar en el país donde esté en una especialidad lo más avanzado del mundo. Porque además, con el problema demográfico que tenemos, esta es una especialidad que es decisiva y que ustedes se convierten en ese motor, impulsor de la ciencia, de la tecnología, en una especialidad tan importante, va a ayudar mucho y que desde aquí, en la misma medida que nos desarrollemos más, desde aquí podamos ir capacitando y rotando a los ortopédicos del país y que podamos tener ese desarrollo en el menor tiempo posible. Como parte del recorrido, Díaz-Canel presidió la inauguración de la primera etapa del Centro de Estudios Avanzados de Cuba para el desarrollo de la nanociencia y las nanotecnologías, un componente significativo en el futuro desarrollo económico del país. Esta es una actividad científica concebida por el comandante en jefe e impulsada por el doctor Fidel Castro Díaz-Balhar. Entre los impactos previstos está la transferencia de alta tecnología a importantes sectores de la economía nacional, como la biomedicina, agricultura, energía y la construcción. Díaz-Canel visitó también el laboratorio Julio Trigo, perteneciente a la empresa AICA, entidad que produce 180 medicamentos para el sistema cubano de salud, entre los que sobresalen el programa Materno-Infantil, Oncología y Cardiología. Más tarde recorrió las diferentes salas del Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización, donde le mostraron objetos, fotos y documentos relacionados con esta gran obra que movilizó a miles de personas, fundamentalmente jóvenes. Al salir del museo conversó con un grupo de alumnos y profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, a quienes convocó a estimular el hábito de lectura en los jóvenes. Aunque estemos en una época con tecnología digital, no se pierde el hábito de la lectura. Y ahí no estamos dando preferencia de si hay que leer libros digitales o libros normales, pero hay que leerlo. ¿Cómo cumplimos con eso de que los muchachos se nos formen con más decencia y que asociemos que el revolucionario tiene que ser decente? El presidente cubano llegó también a la escuela primaria Nicolás Estebanes, del municipio Plaza de la Revolución, reparada recientemente. La visita concluyó en el Hospital Ginecostétrico Ramón González Coro, donde se ejecutaron mantenimientos generales en diferentes salas, consultas externas, farmacia y cuerpo de guardia, entre otras áreas de servicio. Aquí le informaron que la mortalidad infantil del centro en los primeros meses del año es de 1,8 por cada mil nacidos vivos. Familiares de pacientes y vecinos de la comunidad saludaron al presidente cubano en las afueras del Hospital González Coro. ¿Qué has hecho en la vacación? ¿Pasía con abuelas? ¿Qué bueno las abuelas, eh? Pero si de interés me darte un besito. ¿Qué es un besito así? Bory Cuentos, sistema informativo de la producción cubana.